¡Adiós! 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 ¡Eso es la realidad! El señor de Samón ingresa con la número 27 ¡Pierro Quenazo! 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 ¡Gracias! 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 Primera victoria de Saloménzo en esta actual Copa de la Liga aquí en el Estadio Pedro Videgain. Goles de Adam Barrero y de Diego Brasso. El equipo de Rubén Darío Yusúa. el próximo partido será ante Huracán el clásico en Parque Patricios el sábado desde las 19 horas donde estaremos nuevamente de Fundación Néstor TV